Mi anécdota primera fue de haber recibido a dos bebés, dos recién nacidas, muy graves, gemelitas ellas, y que la madre adolescente, pues era una jovencita de 15 años, falleció y las dejó solitas. Posteriormente necesitaban de la técnica canguro, y la cual nosotros se las proporcionábamos porque no había madre, mi compañera y yo, ella una y yo uno. Esta anécdota de Dolores Sosa es solo una de las miles que tienen guardadas en la mente y en el corazón las 608 enfermeras que laboran en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Mujeres que son madres, esposas, novias, amigas y enfermeras, con una vocación que pocas y pocos tienen y que debe ser reconocida. Así lo mencionó la enfermera Susana Santiago. Pues nuestra labor para mí es muy importante, me gusta mi profesión, me actualizo igual continuamente, ahorita estoy realizando la maestría en Administración de los Servicios de Salud, y aparte de venir aquí a trabajar, tengo el otro rol de madre de familia, con mis hijos, apoyándolo en las tareas. Los turnos son pesados y se ven cosas que pocos podrían soportar, pero estas mujeres y hombres siempre deben estar con la mejor disposición de ayudar a cada uno de las y los pacientes. Trabajando y con tazas de café se deben mantener despiertas durante las cansadas guardias de la noche, mañana o tarde. Este es su lado más humano. Personas que sienten que se encariñan con los pacientes, que se aprenden sus nombres y adoptan sus problemas. Así nos cuentan sus experiencias las enfermeras Guadalupe Robles y Norma Rivera. Tuve la experiencia de instalar un catéter venoso central, un subclavio derecho en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos. Me dijera un paciente, nosotros somos olvidables para ustedes porque tienen muchos pacientes, pero ustedes son inolvidables para nosotros porque son pocas. Con alegría, la enfermera Norma cuenta que en ocasiones los y las enfermeras organizan cooperaciones para ayudar a sus pacientes de escasos recursos a comprar sus medicamentos. A cada una de estas mujeres les hicimos una pregunta. Si volvieran a nacer, ¿qué trabajo elegirían? Su respuesta fue la misma. Otra vez sería enfermera. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández.